Hola, muy buenas. Bienvenidos a otro análisis de desconsolado, en este caso para Nioh 2. Estamos en la nueva partida plus y voy a enseñaros una visión de la historia. Vale, el santuario de la víbora. Vamos para allá. Bien, vamos a darle para adelante. Quiero enseñaros unas cuantas cosillas. Por ejemplo, han añadido armas nuevas, como la aguja, que es una especie de guadaña, y el palo doble. Son un par de armas nuevas que han añadido. También en el menú de habilidades lo tenemos bastante distinto. Por ejemplo, aquí tenemos la aguja. Y las habilidades las podremos ir consiguiendo en forma de árbol de habilidades. ¿De acuerdo? Cuanto más usemos armas o una habilidad o algo por el estilo, más puntos ganaremos. No es solamente subir de nivel y que nos den puntos. Por ejemplo, he utilizado mucho la magia. Y tengo muchísimas habilidades aquí por poner. ¿De acuerdo? Y puestas. Hay otras habilidades que las podremos ver marcadas en rojo o negro. A ver... Mirad. Estas, por ejemplo, de aquí. Son habilidades que solamente se consiguen al derrotar a jefes. Es decir, que cuando tumbemos a un jefe, a lo mejor, aparte de los objetos, nos dará una habilidad. Mirad esta. Súper chulo. Y de hecho, conseguí una de esas, que es esta para vara doble. ¡Ole! Una carga bastante chula. Bueno. Seguimos teniendo las diferentes armas múltiples, de cuerpo a cuerpo, a distancia. Las diferentes estancias. ¿Vale? Alta, media y baja. Con sus diferentes movimientos, múltiples. Arriba a la izquierda podéis ver que tengo más de un espíritu guardián. Y os voy a enseñar... ¿Veis que debajo de la barra de energía hay otra barra? Es la barra de ánima. Ahora veréis para qué sirve. Hola, buenas. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Vale, vamos a tener cuidadito. Vamos aquí. Para poner nuestro punto de control. Y bueno, todavía me queda para poder subir de nivel. Vale. A ver, a ver... Vamos a ir por aquí. ¡Hola, buenas! ¡Opa! Vale, para tu casa. ¡Uh! ¿Qué me está...? ¡Hijo de tu madre! ¡Qué cañón! ¡Dios, tío! ¡Vamos! Bien, uno menos. Lo que iba diciendo... Quería darle al chiquitín a distancia. Esto es una zona que está maldita. Entonces, al entrar... ¡Uy! Al entrar van a cambiar muchas cosas. Es como estar en el reino yokai constantemente. ¿Vale? Vamos a gastar energía mucho más rápido. Pero nuestra barra de ánima se va a rellenar también mucho más rápido. Y diréis, ¿qué es la barra de ánima? Bien, aquí veis dónde viene lo divertido. Al derrotar enemigos, a veces soltarán núcleos de ánima. Y podremos equiparlos a nuestros espíritus guardianes. Eso quiere decir que podremos utilizarlos después, gastando un poquito de ánima. Por ejemplo, así. Con el arquero este. ¡Uh! Justamente eso es lo que suelta el núcleo. Y si matamos al monstruo que tiene más dista la zona, pues se quita la maldición completamente. ¡Hola, buenas! ¡Vamos allá! Vamos allá. ¡Hola, chirirín! Vale, para tu casa. ¡Uy! Ha soltado un núcleo. Como podéis ver, los núcleos aparecen abajo a la derecha. Y si morimos, también se pierden, ¿vale? Igual que las almas. Entonces hay que conseguir llegar a... A un... ¿Cómo se llama? A un santuario para depositar ahí los núcleos. Los cofres y santuarios dentro de zonas malditas no se pueden abrir ni utilizar. Así que nos conviene bastante... A ver si le cogen por la espalda. ¡Tiru! ¡Tiru! Este es uno de los monstruos nuevos. Y es bastante molesto. Porque después de coger un poquito de... Un poquito de Amrita de nosotros, del entorno o de algún pico caído. Se va a poner a tocar las narices. Se va a hacer más grande, más poderoso y todo eso. Entonces, bueno. Vale. ¡Hola, buenas! Chicos, para vosotros. Este es... ¡Uy! Vale. Tengo normalmente tres. Uno para ataque a larga distancia. Otro para arrasar. Y otro para defenderme de los que estén muy cerca. Entonces en este caso, pues he usado el segundo. Que he gastado bastante carga. Y como tengo dos espíritus guardianes. Si cambio. Podéis ver que en total tengo... Eh... Seis... Seis yokais que puedo... Unir. Aquí. Hola señor, vamos a darte caña. Bueno. Vamos a seguir explorando un poquito. Tenemos aquí... Como veis, tengo diferente... Abajo me pone todos los puntos sin gastar que llevo. Y también los objetos de atajos rápidos. Tengo un par de utilidades ninja en el primero. Eh... Magia en el segundo. Y cosas potentes luchas en el tercero. Bien. Esto es otra zona aquí maldita. Vamos a ver si encontramos el yokai que tiene maldita la... Toda esta zona. Hola, te estoy viendo. Mira, para ti. Ala, para tu casa. Veis que tiene como florecillas a su alrededor. Ese es que lo tiene la zona maldita. Hola, buenas. Upa. Si hace ese brillo... Es que no podremos contraatacarle. Porque tenemos también un contraataque. Eh... Me van a hacer pupita. Uy, no. Vale. Vamos a transformarnos. Ah, que no tengo todavía. Este es suficiente. Vale. Pues eso. Voy a quitarte aquí de... Au. Vale. Me he metido donde no debía. Pa' ti. Au. Au. Uno menos. A ver. Vamos a limpiar esto. Upa. A ver. ¿Podría hacerle un contraataque? A ver si os lo puedo enseñar. Venga, atácame. Ah. No lo conseguí. Pero bueno. Hice una defensa con el... Con el espíritu guardián. Upa. Vale. Voy a enseñaros este. Este también está chulo. Eje. Uy. Y no lo hace mucho. No, no. Pared no. Vale. Lo he dicho. Vale. Pa' su casa. Vale. Ya puede terminar la música épica. Seguimos teniendo también los fantasmas de otra gente. Con los que podemos luchar en cualquier momento. Que son estas tumbas. Pero también hay otras tumbas que son azules. Que nos permiten impulsar esos fantasmas para que nos ayuden. Con lo cual eso por ejemplo ha añadido con respecto al Neo 1. No. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ulo! ¡Bruto! Toma, Pati. ¡Oh! Eso que brillaba tanto es útil para el té. Tenemos una pequeña cabaña en la que podemos estar. Y... Y cambia algunas de nuestras estadísticas. Dependiendo de los útiles para el té que le pongamos. Entonces bueno. Eso viene bastante bien. Después tenemos que... Primero tenemos que identificar ese útil del té. Y después podremos equiparlo. Vamos a seguir para adelante. A ver. Nos he enseñado mucho este arma. Me habéis visto usarla. Pero bueno. Este arma funciona de dos formas. La primera es pulsando normal. Y la segunda es manteniendo pulsado. Fijaos. Al mantener pulsado. Suelto las partes del lente. Y cuando hago así. Mira. ¡Ole! O por ejemplo esto. Es un ataque fuerte. Si lo mantengo pulsado. Ataque a distancia. Está muy chulo esta arma. El otro es la aguja. Y tiene tres posturas. La baja. Tiene mucha velocidad. Y muchos combos. La media. Nos permite. Áreas amplias a nuestro alrededor. Y dar bastante por saco. Y la grande. Ya la abre directamente. Como guadaña. Da golpes más cortos. Pero mucho más contundentes. ¡Oh! Están muy pero que muy chulas las dos. Voy a estar utilizando ahora un poquito la aguja. Para que la veáis. Y aún no me da para subir de nivel. Pero bueno. Aquí también tendremos varias cosas. Seguimos teniendo para hacer ofrendas y quitarnos cosas de encima. Tenemos también lo de preparar los jutsus. Tenemos las ventajas. Podemos invocar gente. Aquí una de las cosas nuevas que tenemos. Que es las piedras de penitencia. Si queremos subir de nivel nuestros accesorios. Podemos hacerlo a través de esto. Dejamos el accesorio aquí. Nos da una piedra de penitencia. Y según nos vamos cargando gente y todo eso. Pues se irá llenando la barra de penitencia. Una vez se haya llenado. Pues podremos subirlo. Consumimos la barra y lo subimos de nivel. Aquí están los núcleos de alma. Que nos permiten unir núcleos. Y conseguir mejoras. O bien podemos tirarlos. Para ganar un poquito más de nivel para nuestra transformación. O directamente equiparnoslos. Cada uno de ellos como podéis ver. Nos puede subir al ataque, la defensa, diferentes destrezas. Y diferentes cosas más. Y hay de tres tipos. Los de bruto. Los de fantasma. Y los de estos azules que no me acuerdo cómo se llaman. Básicamente. Pero bueno. Entonces cada uno resonará mejor con diferentes espíritus guardianes que tengamos. Salvaje. Salvaje, bárbaro y fantasma. Entonces bueno. Cada uno tendrá una forma de hacer las cosas. Y podemos irlos equipando. Y tenerlos preparados en múltiples espíritus guardianes. Vamos a seguir para adelante. Todo esto lo podremos cambiar en cualquier momento en un santuario. Mal rollo. Hola, buenas señor. Tengo que mostrar la aguja. Hola. Hola, buenas a ti también. A ver si me quito el fuego de encima. Toma, un fueguito para ti. Ole. También tenemos ataques en defensa y todo esto. A ver. No, esta era otra cosa. Ahí estamos. Está chulísimo. A ver. Vale. Eso era con la otra espada. Ven. Y ahí tenemos otro. Vamos a curar un poquito. Hola, buenas. Esta es una lamia. Y tiene unos ataques que no me molan nada. Y alguien me está disparando desde allí. Alas, para tu casa señorita. Me está disparando. Ah, ese. Ese tío tiene un brazo cañón. Oh, con mucha mala leche. Vale, 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 vale. ¿Quieres jugar a eso? Yo también sé jugar a eso. Uy, se me quedó atascado el... Perdón, un segundito. A ver, para ti. Yo también sé jugar. Otro menos. Voy recogiendo. Perfecto. No os lo he comentado mucho. Aquí en Nioh 2 han mejorado bastante todas las cosas. Y han puesto... No han puesto muchísimas novedades con respecto a Nioh 1. Pero una de las cosas que sí han puesto es muchísimas opciones de calidad de vida para el juego. Mirad los ajustes básicos. Mirad los ajustes básicos. Mostrar equipo, los subtítulos, visualización del daño de otros. Hasta aquí lo normal, ¿no? Saltar vídeos vistos y todo eso. Mirad esto. Usar automáticamente mechones de pelo adquiridos. Así, cuando consigáis uno, que os da directamente puntos de habilidad para cualquier cosa. No tendréis que ir a buscarlo al inventario y seleccionarlo, sino directamente los consume. Esto está muy bien porque podéis marcar en el árbol de habilidades la siguiente habilidad que queréis conseguir. Por ejemplo, estamos aquí en Magia Omnio, ¿no? Y pongamos que yo quiero conseguir esto como siguiente habilidad. Lo dejo ahí marcada. Si voy consiguiendo mechones, automáticamente me dará un aviso de... Oye, mira, que ya puedes conseguir la habilidad, ¿sabes? Entonces está bastante bien. Y como los va consumiendo automáticamente, pues mejor. ¿Qué más, qué más, qué más? Mirad aquí. Valores de indicador de salud, de ki, indicador de enrita, de ánima, costes de la destreza. Si queremos ver cuánto cuesta y cuánto no. ¿Veis? Fijaos. ¿Veis que ahora en las habilidades ponen 3, un 5 y un 6? Para que sepamos exactamente cuántas secciones de la barra necesitamos para lanzar la habilidad. A ver... Esto quítame el número máximo de iconos de efecto para que no nos estemos volviendo locos. Oro en la misión. Podemos ponerlo si queremos verlo siempre o no. Marcador, centrar... Esto al principio puede estar entretenido, pero si vamos un poquito más... Fijaos, podemos cambiar los colores, el número de conjuntos de atajos que queremos utilizar. Si 2, 4, 3... Notificaciones de objetos. Si queremos solamente por... Oye, mira... Si no es calidad divina, que es el tope... ¿Vale? Por ejemplo... Comando de selección de aprendizaje de habilidad. Si queremos mantener pulsado 1, por si nos equivocamos o algo por el estilo... Tiene un montón de cosas de este estilo. ¿Vale? Podemos configurar muchísimas cosas y a lo largo nos viene muy bien para no perder tiempo y todo eso. Y tiene muchísimas cosas de ese estilo. Ajustes gráficos... Está sencillito. ¿Vale? En este caso lo tengo en modo ventana, con lo cual no puedo poner... No puedo tocar lo de los límites de FPS. Pero, oye, tiene DLSS y va genial. O sea, como podéis ver, el juego está yendo tremendo. Está todo al tope. A 2K. Y muy, pero que muy bien. Vamos a seguir avanzando. Un poquito. Hola, buenas. Uy, claro que con este... Vale. ¡Opa! Sí, las tres armas nuevas son las hachas dobles. Que este lo está usando. Que no, que no. A la pato casa. Ah, si os fijáis en mi arma... Veis que tenía una barra que se ha ido llenando según la ha usado y ahora está en violeta. Hay algunas armas que están malditas o algo por el estilo. Entonces, según la vamos utilizando, se va cargando su barra de condición hasta que llega a un punto en el que la libera. Y aumenta bastante sus estadísticas. Está muy, pero que muy chulo. A veces hace gritos y todo el rollo dependiendo si el enemigo es chulo. Y ves que le causa un estado alterado. Ahí. Au. Pica, pica. A ver. No, vale. Vale. Uno menos. Al final se termina vaciando con el tiempo y con el uso y vuelve a la normalidad. Y hay que cargarla de nuevo. Pero está bastante guay en muchos combates que, oye, a lo largo del combate de un jefe, pues, la terminas llenando y dando muchas hostias con ella. Hola, buenas. Uy. Ah, mira. Algunos ataques, como veis, la barra del enemigo se ha reducido. La de abajo. La violeta está en la mayor parte en rojo. Podemos reducir bastante la barra de energía de aquí de algunos enemigos. Y hundirles la miseria porque casi no se pueden mover. Uy, uy. Pero aún así pueden dar hostias. Uy. Quería rematarme. Es muy hijo de su madre. No, señor. Uy, pa. Vale. Cuando hacen, aunque les bajemos la barra, si se la vaciamos de todo, se cabrearán y volverán a llenarla utilizando sus pozos esos negros y cosas por el estilo. O sea que no podemos... No podemos tocar la nariz del todo, es lo que queramos. Uy, eso es un agarre. Tener cuidado con él. Bien, ahí quemándose. Cosas buenas. Ahí estamos. Pa' tu casa. Cosas muy buenas de todo esto. Y es que, por ejemplo, al tener múltiples espíritus yokai puestos y todo eso, tenemos las opciones de poner múltiples elementos, aunque no estemos haciendo una build de magia ni nada por el estilo. Porque los yokais y los espíritus tienen su propia potencia aparte. Entonces nos viene... Uy, pero que muy bien. Porque fusionando los... Los núcleos de los yokai entre ellos vamos a aumentar su nivel. Y su potencia y todo. Con lo cual no necesitamos subir ninguna estadística para que quiten más daño. Bueno, hola, buenas. Como por ejemplo... A ver... Hola. Con esto tengo puesto lo de la recuperación de vida, entonces le doy muchos golpes y encima me curo. Pa' tu casa. Una de las cosas que podemos hacer, pues... Yo siempre recojo todo y lo que no me valga, pues... Lo... Lo pongo en el santuario para que me den todavía más anrita, que son las almas. Pero si queremos, en una de las opciones, recoger solamente material superior a tal rareza. Y así evitamos coger lo que será basura pa' nosotros. Por si no queréis estar haciendo nada. El límite de inventario sigue siendo... Lo han aumentado, ¿vale? Ahora mismo está... Lo podéis ver abajo. Tengo 317 de los 600. Pero... En algunas misiones largas con muchos enemigos... Si tenéis mucha suerte, terminaréis llenando el inventario. Así que... Hay que seguir teniendo cuidado con ello. Vale. Vamos a acercarnos un poquito al jefe y todo eso. A ver... El jefe... Creo que es por aquella puerta. Vale. Vamos a ir por aquí. ¡Oh! Esto está lleno de veneno. ¡Hola tú! ¡Oye tú! Tiritas las justitas. ¡Hulo! ¡He hecho las justitas! A ver, tú. Ven aquí. Tengo pocos combos desbloqueados, pero es porque me gusta hacer las cosas tranquiles. ¡Ahí! ¡Ole! Para tu casa. Perfecto. Entonces, si ves que me repito un poco los cocos es por eso. A ver... Mucho veneno hay por aquí y debería haber una forma de quitarlo. Suele haber una estatua de serpiente por la zona que podemos destruir. Y eso no es. Eso tampoco. ¡Oh! Los gatitos. Estos gatitos los podemos llevar con nosotros y recargan nuestro indicador de amrita a la vez que atacan de vez en cuando. Y al usar las habilidades nos dan más armita. Vale. Mira, por ejemplo. ¿Ves que lo está recargando ahora? ¡Hola, buenas! Ahí está pegando a la lamia. ¡Uy! ¡Uh! ¡Da un día! ¡A tu casa! ¡Ah, no! Que no estaba muestra todavía. ¡Tara, tara! Vale. Sigamos. Esta está rota, por eso hay tanto... Creo que ese mensaje se va a ver en pantalla. El juego es compatible con prácticamente todas las opciones de NVIDIA. Con lo cual, bueno, tendréis repeticiones y de todo guardado. Y yo creo que voy a cruzar y que le den a todos. ¡Tara, tara, tara, tara! ¡Venenito, venenito, venenito! Vale, ya está. Hola, buenas, señor. ¿Dónde estaba esto? Aquí. Que son débiles a la magia. Ah, mira, ahí está la... ¿Quién me está apuntando? ¡Pulo! ¿De dónde ha venido...? ¡Ah, ese! En vez de tirar piedras, tira explosivos. Es muy hijo de su madre. ¡Oh! Y me la comí y encima no le di. ¡Uy, casi! Vale, a ver, tú. ¡Ah! No ha llegado de todo. ¡Ah, la patugas! ¡Uy! Pero, ¿qué demonios? ¿Cómo les gusta a estos tíos pegarme cañonazos? ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Para, para! ¡Surprise, motherfucker! ¡Venga, otro! ¡Vamos! ¡Última! ¡Pues, mira, no tengo más! Se me acabó el indicador de Enrita. ¡Uy! Se me fue. Bien. Destruida. Y ahora el resto del veneno baja. Perfecto. ¡Hola, buenas! ¡Vale! Mira, aquí están las tipas azules. Que nos permiten invocar a uno que haya dejado su tumba aquí. Además, dejar la tumba es igual. Tenemos que ir aquí al menú de objetos. Y tenemos aquí el haspe honesto. Entonces le damos y dejamos una tumba. Vamos a ir por aquí. Vamos a usar la de este. Que nos echen una manita. ¿O no? No, no. Bueno, suelen tener una... Suelen tener una barra. Que una vez se acabe, pues, dejan de ayudarnos y se largan. Se llena como la barra de las armas. Vamos por aquí. ¡Hola, buenas! Disculpe, tengo prisa. Quiero ir por aquí al jefe. Vamos allá. Que no me peguen. Déjame. ¡Oh, el veneno! Como no he vaciado todo lo del veneno, pues, en el jefe también tendré un poquito. Pero no pasa nada. Eso lo hace más divertido. Voy a beber agua que me esté secando. ¡Oh, Dios mío! Ahí viene. Mal rollo, mal rollo. A ver, vamos a apuntar más abajo. Au. Cambiamos al modo combate. Au, au, au. Fijaos que los brazos también tienen vitalidad. Sí, casi. Ah, espérate. No. No voy a dejar que me des. Vale, para ti. Fuego. Vamos a dar un poco más. Vamos a dar cuidado con eso porque paraliza. Au. Au. Me ha dado. Me ha dado. Me ha dado. Ah, 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 ah. Vale, frena. Perfecto. Vamos a darte. Ahí estamos. Bien quemadito. Y ahora... Un poquito de curación para el Bobby. Que me falta un poquito de vida. Vamos allá. Terminemos con esto. Transformación. Cambiamos a la otra. A la potente. Ah, no. Tengo las dos de los más que vos. Ole. Y murió. Misión completada. Quitamos la transformación. Y... Cogemos este núcleo del jefe. Sí. Al matar a jefes, darán seguro 100% sus núcleos. Con lo cual lo podremos invocar a destrozar el personal. Ya sabéis a cual estaba invocando aunque arrasaba tanto, ¿no? Miradlo. Es el jefe que lo tengo ahí dando por saco. Y fin de la misión. Vamos a cambiar ese para tenerlo normal. Y yo creo que me da hasta para subir de nivel. Hola, buenas. Tú. ¿Quién sois vos? Soy. El guerrero. De la amrita. El cambiante. Mira, ya vamos a ver sus recuerdos. Gracias a... A la división de espíritu. Ah... No, no. El joven Apa, a pourcer. ¿2‼ Oye? Oye... El menino de espíritu. El menino de espíritu fue desacentado. para el río. Oye... El menino de espíritu fue desacentado. El menino de espíritu fue desacentado. Oye... Los sueños de espíritu fue desacentada. El espíritu de la humanidad de la humanidad es un espíritu de la humanidad. Quiero decirle que el espíritu de la humanidad es un espíritu. ¿Qué es eso? Ahí vienen Venga, vámonos, hombre ¡Vamos! ¡Anda! ¡Pos nada! 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 Buenas Si, se ven múltiples personas aquí Y van haciendo la historia bastante interesante Y nada, bueno Hasta ahí la misión que estábamos viendo Aquí podemos ver al terminar Los diferentes núcleos que tenemos Se han purificado para que podamos usarlos Y podemos ver todas las cositas Que habían salido Y nos devuelven el mapa Tenemos un mapa bastante amplio Aquí podéis ver las diferentes zonas Y el nivel de completado que tengo Más los tres últimos que son los DLCs Y al terminarlo pues Podremos cambiar a las siguientes dificultades Y todo eso Esta ya es la última que tengo desbloqueada Que es una partida plus plus Y... Y de momento todavía me queda un poquito Porque el nivel de dificultad es un pelín alto 259 de... Y yo voy por el 238 Si todavía me queda un poquito Pero bueno Doy bastante caña de momento En fin Espero que os haya gustado un poquito el gameplay Habéis visto escenas Habéis visto un poquito de todo Y... Y la verdad es que el juego está bastante bastante chulo No traen... No traen muchas novedades con respecto a... A los anteriores ¿Vale? Al Nioh 1 no traen muchas novedades Traen unas poquitas Dos o tres armas Nuevas formas de utilizar a los yokais Y es para utilizarlos como habilidades propias Tenemos la transformación en yokai Pero hemos perdido el... El arma ¿Vale? Digo... Tengo una transformación en espíritu guardián Pero hemos perdido el arma del espíritu Que es un... Es una pérdida bastante grande Tengo un par de amigos que les encantaba Utilizar lo del arma Y estaba genial Fijaos que por ejemplo Espíritu guardián Hay un montón ¿Vale? Hay un montón Y podrían haber sido un montón de armas muy chulas De hecho Más de la mitad de ellos Si no tres cuartos diría yo Ya estaban en el Nioh 1 O sea que se podían haber reciclado perfectamente ¿Vale? Y solamente añadir los que han puesto nuevos Y sin embargo Todo eso se quitó para quedarnos solo con tres Bárbaro Salvaje Y Fantasma Entonces pues bueno Es una pérdida bastante considerable Porque todo esto era variedad Pero A cambio al menos tenemos Una infinidad de De Jokais Que podemos utilizar Para nuestras propias habilidades Y todo eso Entonces bueno Hemos perdido por una parte Hemos ganado por otra Lo bueno hubiera sido No perder ninguno en el proceso Porque Tener los dos hubiera estado bastante chulo Fijaos este por ejemplo Uy Modo Fantasma Y este Ole Mola Mira el modo tornado Ahí a lo bestia Y el Fuki Cañonazos ahí también Hay un poquito Tiene sus puntos buenos Tiene sus puntos malos Está bastante Está Bastante bien en general No vamos a abrir la boca Diciendo Oh my god Que chulada tremenda Que han puesto Pero en general Nos vamos a disfrutar un montón Si nos gustó Ni O1 Ni O2 Os va a encantar Podemos personalizar el personaje Y hacer todo lo que queramos En prácticamente En cualquier momento Fijaos Podemos ir Desde aquí directamente A la creación del personaje Y cambiar todo lo que queramos Aquí está el mío Sin el Sin el casco Podemos cambiarlo todo Incluido Incluido Sexo Y de todo O sea no hay No hay límite para cambiarlo Que más Tenemos también Las transformaciones Típicas Por si nos gusta Mucho Algún personaje Del juego Pues podemos ir Con él directamente A ver Dónde está Fijaos Está El Protagonista Del Nioh 1 Lo tenemos dos veces Tenemos también Hasta los malos Del Nioh 1 Y de todo Andan por aquí O sea que está Bastante 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 Guay Hay muchas Cositas Y tenemos Ah Al dejar tumbas Y todo eso Por diferentes sitios Nos van a dar cosas Según la gente Utilice nuestras tumbas En este caso Como recompensa Por la tumba 1700 de honor Que podemos utilizar Para comprar cosas Y podemos remodelar La cabaña Cambiar la visita En este caso Tengo ahí Detacar a su puesto Aquí Pero bueno Podemos poner A otra gente Y Siempre podemos ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está? Hay montones Siempre podemos Intentar ignorar El elefante En la habitación Que siempre quería decirlo Bueno Y tenemos diferentes Pergaminos Para la pared Utiliza el té Y tenemos Múltiples Cabañas Que cuando hay Unos solamente tres Pero bueno Yo estoy en la última Que me ha quedado Muy bonita y precisa Tenemos también La sección de ilustraciones Donde podremos ver Todas las cosas Que hemos cogido Y encontrado Y demás Hay un problema Y es que En PC A partir de cierto punto De la historia Si entramos en el directorio De personajes El juego se muere ¿Vale? Y bueno Me voy a despedir Voy a dejar que se muera Aquí en el momento que le dé Pero Me voy a ir despidiendo Espero que os haya gustado Este gameplay Y nada A seguir leyendo el artículo Chao, chao No sé si esta parte Se va a oír o no Pero el juego Ya se ha muerto ¿Vale? Por mucho que Toque Ya no funciona Hola, muy buenas Bienvenidos a otro análisis De desconsolados